No se te haga extraño que deje de quererte Por tu comportamiento te mereces eso y más Desde hoy en adelante serás parte del olvido Porque al fin he decidido terminar con este amor Cansado estoy de tus desplantes y desprecios De tu hipocresía, de tu falso amor Pues si ya no me quieres es mejor que me lo digas Y no sigas fingiendo un amor que no existió Sé que algún día llorarás arrepentida Y a mi lado estoy seguro volverás A pedirme que vuelva contigo Pero a tu lado yo no regreso jamás A pedirme que vuelva contigo Pero a tu lado yo no regreso jamás Fernando Ramírez canta con sentimiento No se te haga extraño que deje de quererte Por tu comportamiento te mereces eso y más Desde hoy en adelante serás parte del olvido Porque al fin he decidido terminar con este amor Cansado estoy de tus desplantes y desprecios De tu hipocresía, de tu falso amor Pues si ya no me quieres es mejor que me lo digas Y no sigas fingiendo un amor que no existió Sé que algún día llorarás arrepentida Y a mi lado estoy seguro volverás A pedirme que vuelva contigo Pero a tu lado yo no regreso jamás A pedirme que vuelva contigo Pero a tu lado yo no regreso jamás 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 Pero a tu lado yo no regreso jamás